Este lugar... es... es como si reviviera un sueño. Dulce voz, ven a mí, aunque el alma recuerde, oigo aún cuánto oí una vez en diciembre. ¿Quién me abraza con amor? Veo bravos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Quién me abraza con amor? Veo bravos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Quién me abraza con amor? Veo bravos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Quién me abraza con amor? Veo bravos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Quién me abraza con amor? Veo bravos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¿Quién me abraza con amor? Veo bravos alrededor, esa gente tan feliz, son sombras para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!